Hay tumultos delante de este hospital en la capital india, Nueva Delhi. Aquí y en muchas otras ciudades y regiones del país, la situación empeora rápidamente. No hay camas para atender a los enfermos de COVID-19. Los familiares de los enfermos hacen lo que pueden. Primero lo llevé a otro hospital, pero se negaron a admitirlo y nos dijeron que lo trajéramos aquí. Pero este hospital tampoco lo admite. Estamos esperando aquí sin oxígeno y con un paciente en la calle y sin esperanza. Los más afortunados que consiguieron cama en un hospital tampoco reciben buena atención. Mi madre fue admitida aquí y no la están atendiendo bien. El suministro de oxígeno es irregular. La atención es muy mala. Hay que llenar los cilindros cada media hora, pero ni los miran. No ha venido nadie en toda la noche. Anoche se le cayó la máscara de oxígeno y nadie vino a controlar. Estaba mal. Me llamó para que viniera a ponerle la máscara, pero tampoco me dejan entrar a verla. En estos momentos, la falta de oxígeno es el principal problema para tratar a los enfermos en la India. Para controlar la situación, es muy importante que los pacientes que tenemos se recuperen y así poder atender a los nuevos. Tiene que bajar la demanda de oxígeno para que podamos responder con el suministro actual. Alemania y otros países han ofrecido ayudar a la India a luchar contra el coronavirus, para evitar al mismo tiempo que la nueva y peligrosa variante del virus se extienda a otros continentes.